¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy os traemos una serie de consejos para calmar a vuestro perro en época de petardos, fuegos artificiales o cohetes. 1. Quédate en casa con él y a ser posible en una zona alejada de los ruidos. Baja las persianas y corre en las cortinas. Transmítele a tu perro sensación de tranquilidad. Es recomendable que antes de las fiestas con petardos le des un paseo largo al perro, ya que así estará más cansado. 2. Pon música agradable para ayudar a ahogar el ruido de los petardos. 3. Ofrécele juguetes, de esta manera el perro estará concentrado en algo que no sea el ruido. 4. Elogia y recompensa a tu mascota si se mantiene tranquilo. ¿Cómo quitarle a mi perro el miedo a los petardos? Es posible tratar a un perro con miedo a los fuegos artificiales, aunque siempre mejor de la mano de un profesional del adiestramiento canino positivo. Esperamos que les haya sido de ayuda, hasta el próximo vídeo.